Para quien, para nadie, Unai López le puede pegar, se le cierra aquí el taconazo, gol del rayo. Gol, 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 gol. De Álvaro García para el rayo, como juega, se mete desde la banda derecha y ese último taconcito de Unai López para dejárselo a Álvaro. Es maravilloso, es increíble y le puede valer los tres puntos al equipo de Francisco. La metió Álvaro, la metió en el 30 de la segunda para poner el Granada a cero, rayo uno. Qué mayor está ya Andrés. Se le cierra aquí el taconazo, gol del rayo. Gol, 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 gol. De Álvaro García para el rayo, como juega, se mete desde la banda derecha y ese último taconcito de Unai López para dejárselo a Álvaro. Es maravilloso, es increíble y le puede valer los tres puntos al equipo de Francisco. La metió Álvaro, la metió en el 30 de la segunda para poner el Granada a cero, rayo uno. Qué mayor está ya Andrés. Este año.